Muy queridos devotos de la Santísima Virgen, Salve María, bienvenidos una vez más a nuestra oración del rey Gineccelli en nuestro tiempo pascual. En la primera lectura vamos a ver cómo el cielo es de los violentos. Y en el Evangelio, cómo hacer para nosotros no tener ese fomis peccati, esa inclinación hacia el pecado. Acompáñenme y antes hacemos nuestra breve oración del rey Gineccelli. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya. Porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oremos. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has llenado el mundo de alegría. Concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hay en el hombre, en el ser humano, dos instintos muy fuertes. Es el instinto de conservación. La persona no quiere hacerse algún mal. No quiere pasar por la muerte. No quiere damnificarse. Porque tiene un instinto que le ayuda a reaccionar y evitar el riesgo. Y hay otro instinto que es el instinto de sociabilidad. Que hace con que la persona quiera entrar en sociedad. Quiera llevarse bien con los otros. Quiera tener una buena imagen de sí en la mente de los otros. En el día de hoy, nosotros vemos a San Esteban. Con estos instintos ordenados en función de la fe. Porque muchas personas, con tal de seguir su instinto de sociabilidad, es decir, quedar bien delante de los otros, es capaz de cometer un pecado, es capaz de hacer algo malo, es capaz incluso de ir contra su instinto de conservación, con tal de no quedar mal delante de otros. San Esteban tiene esos instintos bien organizados en función de su fe. Porque queda aparentemente mal delante de estos que le están acusando, delante de estos que lo van a apedrear. Más, él quiere quedar bien delante de quién? Delante de Dios, delante de los ángeles, delante de la eternidad. Y así vence también su instinto de conservación. ¿Por qué? Porque lo ofrece en holocausto para Dios, una vez que él está en ese momento proclamando la verdad y haciendo lo que tiene que hacer. El cielo es de los violentos. San Esteban está aquí supremamente violento, diciéndole cuántas verdades a estos que habían recibido la ley de parte de los ángeles y que no la colocaban en práctica. Estos eran los que llevaban la herencia de aquellos asesinos, porque todos los profetas fueron perseguidos por los mismos que cumplían esta misión. Casi que podríamos decir, ¿cómo saber dónde está el profetismo? Pues, si la persona está siendo perseguida por estos que tienen esa autoridad, que tienen esa potestad, que tienen esa misión, ahí está el profetismo. Bueno, ellos asesinaron a nuestro Señor Jesucristo y ahora están matando a uno de sus fieles discípulos, el primer mártir, el proto mártir, San Esteban. Y podríamos decir, bueno, fue en vano, porque San Esteban hace una declaración tan bonita de fe. Después dice la verdad con tanto coraje y hasta ahí llega su historia. Muere. Fue en vano tanto sufrimiento. No fue en vano, porque esa sangre derramada por él compra la conversión del apóstol de los gentiles de San Pablo, que estaba presenciando ese asesinato por parte de los judíos. Ahí podemos ver muchas veces cómo nosotros, con nuestro propio sufrimiento, en nuestra sociabilidad, en el sufrimiento que tenemos que ofrecer en el contacto de unos con otros, cómo podemos estar aceptando ese sufrimiento, cómo podemos estar comprando una conversión. En el Evangelio encontramos a nuestro Señor hablando una vez más sobre la Eucaristía. Esta es la Semana de la Eucaristía, invitando a ese alimento que no perece. Y vemos cómo el pueblo le está pidiendo más señales a nuestro Señor después de todos los milagros que Él ya había hecho. En el fondo le estaban diciendo a nuestro Señor, cure nuestras enfermedades físicas, nuestras necesidades temporales, y ahí sí vamos a creer en usted. Muchas veces nosotros como que colocamos esa prueba a Dios. Si me atiende este pedido, si me saca de tal situación, ahí sí creo, Dios mío, eres todo para mí. Si no, no. Y nuestro Señor nos está ofreciendo un alimento que nos quita el hambre. ¿Cómo así que nos quita el hambre? Una vez que nosotros tenemos sed de infinito, solo vamos a ser saciados cuando nos alimentamos de Dios. Cuando no nos alimentamos de Dios, les vamos a querer más. Más pecado, más pecado, más pecado, porque tenemos que saciar esa sed de infinito. No, aquel que comulga empieza a venguar esa sed de pecado, esa sed de maldad, porque el único que nos puede saciar es Dios, es la Eucaristía. Le dámosle a la Santísima Virgen que nos dé el coraje de San Esteban, que nos dé este alimento espiritual, que es el propio cuerpo y sangre, alma, divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que viene a hacernos un bien a nuestras almas. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.